Bienvenidos al podcast de decisiones que cuentan, una historia. Hola amigos, qué gusto contar con el privilegio de su audiencia en este quinto episodio. Pero la verdad es muy emocionante para mí pensar en contenido que compartirles, historias que contarles a través de los invitados e información que les pueda ser de mucha utilidad. Y para el día de hoy les tengo un poco de información sobre alimentación primaria y qué es eso se preguntarán ustedes, cómo se come. Bueno, para empezar debemos saber que la nutrición es la fuente secundaria de energía. Y con esto claro, entonces definimos que los alimentos primarios o fuentes no alimentarias de nutrición son las que realmente nos satisfacen. De niños todos vivíamos en la onda de los alimentos primarios. Los enamorados se alimentan de pura felicidad y la paz en que viven, mientras que los empresarios apasionados son alimentados por sus trabajos. La emoción y el éxtasis de la vida cotidiana nos pueden alimentar de forma más completa que cualquier alimento. Imagínense unos niños jugando afuera con los amigos. A la hora de cenar, su mamá les llama diciendo, ¡Es hora de que vengan a comer! ¡No mamá! No tenemos hambre todavía, responden. En la mesa, la madre debidamente se asegura de que los niños no dejen ni un bocado. Los niños de malas ganas se esfuerzan en comer lo mínimo y se muestran ansiosos por volver a salir a jugar. Al final del día regresan exhaustos y muy satisfechos. Rápidamente se duermen sin siquiera pensar en la comida. ¿Pueden recordar un momento en su vida en que estaban profundamente enamorados? Todo lucía brillante y cálido, los colores eran vivos y la vida estaba llena de dicha. De seguro se sentían hinchados de felicidad ante la presencia de esa pareja. Sostenida y animada solo por la feliz conexión que experimentaban. Estábamos flotando en el aire y la comida era algo secundario. Pensemos ahora en un momento en el que estuvimos involucrados en un proyecto de trabajo muy emocionante. Creíamos en lo que estábamos haciendo con todo el corazón y nos sentíamos confiados y estimulados. El tiempo se detenía y el mundo exterior sencillamente desaparecía. Ya muy tarde nos acordábamos de comer. Ahora recordemos alguna vez en la que estuvimos deprimidos o en la que experimentamos un momento de baja autoestima. Nos estábamos muriendo de hambre por alimentos primarios. Ninguna cantidad de comida secundaria hubiera podido satisfacernos. No hubiera importado lo mucho que comiéramos, nunca nos hubiéramos sentido satisfechos realmente. La necesidad de amor, de poder o simplemente reconocimiento no hubiera sido remediada por la comida en exceso. La salud y bienestar es más que solo alimentarse bien. La manera en que preparamos la comida y cómo entra a nuestro cuerpo también cuenta. Es importante agradecer por nuestros alimentos, masticarlos bien por lo menos unos 20 segundos por bocado. De esta forma estaremos evitando que nuestro sistema digestivo trabaje más de la cuenta tratando de procesar la comida que le damos. Otra fuente no alimentaria que nos puede ayudar a nutrir sanamente nuestro cuerpo son las relaciones. Las relaciones significativas pueden ayudarnos a desarrollar conexiones más profundas con nuestros seres queridos. Las relaciones honestas y abiertas alimentan nuestra alma y hacen que la comida se convierta en una fuente secundaria de energía. No en lo primero que se nos viene a la cabeza, como normalmente en forma de antojo o de repente una adicción. Para esto es importante observar todo y a todo lo que conozcamos con gratitud. Haz lo mejor que puedas para estar en buenos términos con las personas. Comunícate con tus seres amados con regularidad. Otra fuente no alimentaria es practicar una buena higiene personal. Esto nos ayudará a mantenernos saludables. Tómate el tiempo para cuidarte a ti mismo. No solo te hará sentir muy bien, sino que también te ayudará a prevenir enfermedades y aumentar tu nivel natural de energía. En otro podcast hablaremos un poco más a fondo sobre los hábitos higiénicos para evitar infecciones y enfermedades que podrían poner en riesgo nuestra salud. Así que estén atentos. Tener una actitud positiva también promueve un entorno de vida saludable. La actitud positiva nos ayuda a llevar una vida orientada hacia los objetivos. Atraeremos de forma natural más energía positiva del mundo que nos rodea. Esto lo logramos cuando compartimos generosamente nuestros recursos. Cuando nos enfocamos en las soluciones y no en los problemas. Cuando tarareamos una linda canción que nos inspira y nos llena el alma. Cuando escuchamos o leemos contenido que nos hace crecer como personas. Imagina leer o escuchar solamente los noticieros y periódicos con información que no nos brinda nada más que pesar y temor de salir a la calle. No tendremos nada bueno que compartir porque lo que está ingresando nuestra mente y cuerpo y alma no es nada bueno. Así que te felicito por estar escuchando este podcast. Recargar tu cuerpo y tu mente a través de la meditación y el ejercicio físico son factores importantes para la salud general. Recientemente escribí unas líneas en mis redes sociales sobre los beneficios del ejercicio. Me puedes encontrar como Sharon Falconer guión bajo en Instagram y Twitter. Y como Sharon Falconer HC de Health Coach en Facebook. Te recomiendo que los leas para que te ayude a tomar la decisión de empezar a mover tu cuerpo. En resumen, el ejercicio te ayuda a mejorar la función del corazón y disminuye el riesgo de enfermedades. Mantener un entorno saludable en el hogar es importante para nuestro bienestar general. Mantener una casa en orden favorece a la productividad. Cuando incrementamos esta práctica de orden en nuestra casa es más fácil que este hábito se extienda a otras áreas de nuestra vida. Como por ejemplo los objetivos y las finanzas que son muy importantes. De lo cual estaremos hablando más adelante en otro podcast. Una forma de mantener un ambiente saludable en nuestra casa es teniendo plantas verdes que filtren y purifiquen el aire. Abriendo las ventanas y puertas para que circule la ventilación. Utilizar la televisión e internet con moderación para crear un espacio donde podamos compartir con nuestros seres queridos y pasar un tiempo de calidad. Y también tener un horario definido para el descanso y dormir por lo menos unas 8 horas. Para que el cuerpo pueda cargar batería para las actividades del día siguiente. Encontrar un lugar para cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Cuando ocupamos poner en orden nuestra alimentación primaria. Nuestra mente, alma y espíritu están satisfechos. Y entonces nuestro cuerpo puede alimentarse de una forma diferente con la comida. Vemos y deseamos de una forma diferente a la comida. Bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. En donde aprendimos un poco más sobre algunas fuentes de alimentación primaria. Y la diferencia con la alimentación secundaria que es la comida en nuestro plato. Tómate un poco de tiempo de calidad para explorar tu equilibrio personal entre la alimentación primaria y los alimentos secundarios. ¿Qué área crees tú que necesitaría un poco de atención? Me encantaría leer tu respuesta. Los comentarios es parte de mi alimentación primaria. Me animan a seguir compartiendo contenido interesante y brindando un poco de mi tiempo para ayudarte a tomar esas decisiones informadas. Recuerda que la mejor decisión que estás por hacer es la de este momento. Es hora de tomar decisiones y cambiar tu historia. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!